Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en una nueva prueba de pago de WeAreTesters un negocio donde ganamos dinero con encuestas es una página que está disponible únicamente para España pero si sois de otros países, os recuerdo que tenéis aquí en mi blog llenatusbolsillos.com la sección de encuestas encuestas y resto del mundo donde podéis encontrar plataformas de encuestas donde generar ingresos y obtener buenos pagos bueno, vamos con WeAreTesters una página que os he explicado para ganar dinero con encuestas aquí tenéis el pago, la prueba de pago que han sido a través de Amazon un cheque de 10 euros y es una página que vais a ver está bastante interesante porque tiene encuestas exclusivas donde no vamos a tener acceso desde otro lugar nada más que desde aquí aquí tenéis un ejemplo de una encuesta que tengo disponible Wattju telecomunicaciones nos dan 15 Wattos y 0,30 Wattcoins los Wattos son puntos dentro de la página donde nos da la opción de subir de nivel aquí por ejemplo veis que yo soy nivel 35 y esto nos hace tener un rango superior dentro de la página y tener opción a recibir más cantidad de encuestas o que nos lleguen antes que a otros usuarios con un nivel un poco más bajo pero aunque seáis un nivel muy bajo siempre vais a recibir algún tipo de encuesta y los Wattcoins son dinero el dinero, el cambio es el mismo 0,30 Wattcoins son 0,30 euros aquí tenéis el ranking de usuario los puntos totales y el dinero que hay actualmente acumulado la opción de ahora retirar es tanto como habéis visto con Amazon como también a través de Paypal ¿cómo se hace la encuesta? aquí lo veis vamos a entrar aquí a participar puede que pueda completarla o puede que no ya que depende de muchos factores de si está completo el perfil de usuarios el cupo o si damos el perfil o no aquí nos dice que dura 3 minutos y es una tarea vamos a dar ya vamos aquí a empezar pero veis lo fácil es y lo bonito que son estas encuestas es decir, el diseño es bastante moderno y bastante digamos a la vista agradable tenemos la opción de ir completándola como veis voy a ir completándola vamos a ir sumando preguntas aquí por ejemplo nos dicen cuáles de los siguientes servicios dispones pues yo tengo teléfono móvil internet fijo y fibra también podría haber puesto que tengo plataformas como Netflix, etc aquí nos dice la opción mira, aquí podríamos marcar tenemos la televisión de pago el internet, el móvil fijo es decir, todo un completo aquí ahí vamos a ir por ejemplo el problema de telefonía pues en este caso Movistar aquí le damos aquí a Movistar vamos aquí a continuar telefonía móvil Movistar por ejemplo esto esto ya es un poco más aleatorio si queréis poner Orange, Vodafone la que tengáis poner la que tengáis le damos aquí a continuar internet yo como tengo todo en uno pues todos en la misma compañía vamos aquí a darle otra vez tenemos un contrato aquí por ejemplo le damos aquí a Android operativo el teléfono marca de teléfono Samsung vamos a darle aquí a Samsung puede ser que tengáis un Nokia puede que tengáis un Apple etcétera aquí le dais al la marca que tengáis de solo la empresa le vamos a darle por ejemplo no aunque podríamos darle que sí si lo tenemos y ya tendríamos la encuesta completada es decir son encuestas muy rápidas con pocas preguntas y bastante agradables de completar si no os gustan las encuestas que son muy pesadas aquí vais a encontrar encuestas un poco más ligeras sencillas y algunas pueden ser un poquito más largas y pueden que paguen un poquito más que esta pero como podéis ver se pueden completar encuestas y generar ingresos dentro de WeR Testers y bueno aquí os dejo la prueba de pago espero que la información sobre esta plataforma os haya servido tanto para conocerla si no lo sabíais que existía como si la teníais presente pero no sabía si seguía pagando pues aquí tenéis la prueba de que sí que lo haces muy recomendable espero que toda esta información os haya ayudado cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los comentarios nos vamos viendo aquí en llenatusbolsillos.com que mi blog como en el canal de YouTube llena tus bolsillos más vídeos como este de nuevas páginas nuevos pagos tutoriales guías etc adiós